Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Chicas, quería aprovechar que Marilyn vino a mi estudio para filmar. Hemos filmado un Bajo la Lupa a Mariana Zambrano. No sé si ya debo haber soltado el video de Mariana para este punto, pero le dije, Marilyn, hicimos tan rápido el video de Mariana que le dije que Quédate un ratito más para mostrarte unos productitos. A ver, quiero saber tu opinión, porque en verdad siempre es bueno dos opiniones. Ella es Marilyn Córdova, si no la conocen, es mi amiga de hace muchos años. Ella es youtuber, también es instagramer, chicas, así que si no la siguen, voy a dejar, dejo aquí su canal de YouTube. Haces videos de YouTube de maquillaje, en Instagram también. Tiene su escuela de maquillaje aquí en Lima, Perú. Te amo, amiga. Gracias por venir a mi canal otra vez. Hace muchos años que no filmamos. Es verdad. Ya tocaba. Voy a dejar una serie de videos, chicas, que filman de nosotros de hace cinco años. Lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción para que nos vean y se maten de la risa, porque la verdad que... O sea, todo es risa, de verdad. Todo es risa. Éramos unos chiquillos inmaduros. Inmaduros. Recién comenzando en YouTube. Recién comenzando en YouTube. YouTube. YouTube con F. YouTube. O sea, tu diente, YouTube. YouTube. Bueno, tengo un montón de paletitas aquí de maquillaje y unos productitos nuevos que no los he presentado en mi canal, porque últimamente la gente no la veo muy interesada en review de productos, están más interesadas en los bajo la lupa. Es lo que más éxito ha tenido mi canal en esos últimos meses. Pero también hay que darle a la gente lo que quiere ver y yo creo que les va a gustar lo que tengo por acá. Esto no lo he enseñado en mi canal y creo que tú tampoco no las has visto. No, y ni siquiera me quiere enseñar. No, no quiero que ni siquiera sepa. Es sorpresa, no sé. Es sorpresa. Mira, Barea. Ay, ya. Entonces, el primer producto que voy a sacar es un producto que lo acaban de estrenar aquí en Lima, Perú. Sí, eso sí sé. La marca LA Girl, la nueva paleta de LA Girl. Qué hermosa. Muy bonita. O sea, a ver chicas, LA Girl es una marca BBB. BBB. ¿Qué quiere decir BBB? Bueno, bonito y barato. Como yo. Uy, barata, barata. Barata. No, pero tengo que decir que LA Girl es una marca que yo antes tenía una relación amor-odio, porque tenía tantos buenos productos. Pero no paletas. Sus sombras eran lo peor que he probado en mi vida, a mi vida. Es verdad. Sus sombras eran lo peor. Las bases buenas, polvos buenos, lápices buenos. Los correctores. Correctores buenos. Pero las sombras eran como que muy diferente a todo lo demás. Y ahora han sacado. Esta es la cuarta edición de paletas que están sacando. Sí. Increíble la calidad. Dios, sí. ¿Te mandaron las anteriores? Sí, las cuatro. ¿Y qué tal te parecieron? Hermosas. Chicas, la calidad de esas es espectacular. Pero bueno, a esta la tengo recién hace una semana y la vas a ver destruida porque la he usado toda la semana dando clases. En todas tus masterclass. Es la única paleta que he venido utilizando. Guau, qué bonita. Me encanta. Hermosa. Chicas, para que lo vean más de cerquita. Es hermosísima la... Es muy linda. Es una paleta grande. Muy bonita. Es grande. Es del tamaño de una Morphe quizás. Sí, me hace recordar como que un parecido a las Morphe. Exacto. Lo único que... El empaque es... Uf, bellísimo. Parece una paleta de alta gama. Es verdad. Parece como un cuadrito. Lo puedes poner como de adorno. Es bello, chicas. Es muy, muy bonito. Muy linda. He usado prácticamente ya todos los colores acá. Algunos colores probablemente no, pero la gran mayoría ya... Uy, qué le pasó aquí. Hay una alumna, lo agarró con la uña, esas que ustedes se ponen y le hizo un huecazo. Pero está lindo ese verde también. Tengo que decir que está hermoso. Sí. Hermosa la paleta. Muy, 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 pero muy bonita. Mira, pero ya no quiero que... Ay, ya. Otra paleta que es nueva, nueva, es esta de Natasha Denona. ¡Oh! ¿Esta la has visto? ¡No! Ok. Me estoy emocionada. Natasha Denona Metropolis Palette. ¡Uy! Esta me la... No puedo decir si me la compré o me la regalaron. ¿En serio? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Pero sí que me la dio Dolce Manía. O me la dio o la compré, no sé, pero creo que me la regaló. ¡Ay, qué linda! Estas paletas son carísimas, chicas. Pero mira eso. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¿Y esto puede dar un dedito? Tócala. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Miren esto! La puedes usar de iluminación. Mira, miren los tonos, chicas. ¡Qué hermoso! Una preciosura la paleta. Ahora, ¿es cara? Sí. Es carísima. La calidad es buena y tengo que decir que el empaque es simple, pero lujoso. Sí, me gusta. Es bien minimalista. Me encanta. ¿Y qué opinas de los tonos? ¿Te gusta la combinación? Me encanta, sí. Como que está variadito. Está variado. Yo personalmente, me gusta muchísimo, pero yo personalmente hubiera preferido que haya más mate. Sí, es verdad. Hay mucho shimmer. Y un negrito, ¿no? Y un negro potente que no hay. Sí, es verdad. Pero este azul marino te muere. Está hermoso. Linda la paleta. Extremadamente cara. ¿Te gustó? Sí, me encanta. Precioso, ¿no? ¿Te gusta? ¿Te la comprarías? Sí. ¿La de LA Girl? También. ¿También? Sí, totalmente. Bueno, chicas. Esto, sí. Esto, esto, esto es, esto es una de mis joyas. Esta sí me la compré con mi plata y tengo que decir que también fue caro. Fueron como 120 dólares las dos. Ay, mi. Esta es la colección Vida Muerte de Melt Cosmetics, que es una marca que yo idolatro en lo que son calidad de sombras. Te voy a dar primero la vida. La vida. Y después te doy muerte. Ábrela. Primero el empaque, está hermosísimo. El empaque es divino, divino. A ver. ¡Ay, Dios! Enséñales, enséñales. Miren esto. O sea, la intensidad de esos colores. ¡Guau! Este amarillo. Pruébalo. ¡Guau! ¡Oh! ¡Yes! Aquí, lo puse un lugar que no, pero... No importa. ¡Guau! Hermoso. No vamos a hacer swatches, chicas, porque son un montón de paletas. Esto es más unas primeras impresiones de Marilyn. ¡Qué lindo esta naranja! Sí, sí. No, esa paleta está divina, pero con esta vas a morir. Como su nombre lo dice, muerte. Y mueres. Y vas a morir. Para empezar, miren el empaque. ¡Qué cosa más linda! Es una catrina, en verdad, si te pones a pensar, si la juntas así... Sí, sí, es una catrina, ¿no? Hermoso. La separas. Bueno, ábrela tú. ¡Qué emoción! A ver. ¡Oh! ¡Uy, Dios! No. Muéstrela, muéstrela, muéstrela. Míre esos tonos. Ajá. Aparte, lee los nombres. ¡Uy, a ver! Angelito, lágrimas, duelo. Tú estás de duelo. Yo estoy de duelo. Panetón, lo que tienes atrás. ¿No es panetón? Panteón. ¡Ah! ¡Yo leí panetón! Yo leí panetón, entonces lo que tienes atrás. Como de lágrimas, lo tienen panetón. Claro, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Panteón, claro. Todo tiene que ver. Noche Eterna, Katrina, Belén. Belorio, Sangre, Corazón, Calaca. Y Calaca, que no sabemos qué es. Tolaca. 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 Pero, uf, Marilín. O sea, estas... Oh, my God. No puedo creer esta colección. Esta realmente... Es una de las colecciones más lindas que he visto en los últimos años. Es verdad. Una adquisición. Presentación, colores, combinación de tonos, todo. Y bastante producto. Bastante producto. ¿Cuánto tono te va a durar? Se sienten pesadas. Se sienten caras. Sí, es verdad. Vale la pena, entonces. Tu cara. Pero que no mires. Ok. Esta me la regalaron en Argentina. Chan, chan. Tati Beauty. Oh, yeah. Bitch. Bueno. Oh. Se cayó. Wow. Yo también me la quiero comprar. Es hermosa, chicas. Sí. A esta no les podría decir la calidad porque aún no la he probado. Ok. Pero esta paleta está tan bien... Huele a maquillaje. Huele a maquillaje. Sí. Está tan bien pensada. Porque esta paleta, en verdad, son seis paletas en uno. Es verdad. Esto es una paleta, esto es otra paleta, otra, 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 otra. Esa es la combinación. Es más fácil imposible. Y te ayuda al toque a dar cada paso, ¿no? Cada paso a cada sombrita. Exacto. Tienes tu color mate, satinado, metálico, escarchado. Total. Hermosa. Divina. Voy a hacer solamente swatch. O hazlo tú. Ya. A la sombra negra. Ya. ¡Qué rico suave! ¡Uh! ¡Wow! Es la única que es swatchado. ¡Oh! Sí. Bien negrito. Como el alma de Yume. Y como te gusta. Confesiones. Es verdad. Me gusta la gente de color más oscurito. Al vio blanquito. No. Para blancos yo, pues. A mí me gusta así ver, comparar y o... El match, ¿no? ¡Claro! Me encanta. Me encanta. Ya no mires. Ya. Otra adquisición. Ah, la de Tati Beauty me la regalaron en Argentina. Hermoso. Voy a ponerlo aquí, el nombre de la tienda, porque no lo tengo acá. Pero es una chica que trae cosas en Argentina. Si están en Argentina, pueden contactarla. Muy linda la paleta. Esta me la compré con mi dinero. Ok. Las 56 sombras que me compré. ¿56 sombras? Sí. La nueva y reformulada Makeup Geek. ¿Te acuerdas de Makeup Geek cuando empezamos en YouTube? Todo era Makeup Geek. Sí. ¡Tarán! ¡Guau! Sí lo vi en tus historias. Agárralo, por favor. ¡Guau! Ustedes no tienen que comprar todos los tonos. Definitivamente. Pero yo decidí comprarme absolutamente todos los tonos. Esa es la paleta de cálidos, chicas. Y esta es la paleta de fríos. ¡Guau! Por Dios. ¡Guau! 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 O sea, explíquenme esta preciosura. ¡Guau! ¿Sabes qué me hace recordar a los de Inglot? Totalmente. Sí. Antes Makeup Geek hacía redonditas las paletas. Ahora las están haciendo cuadraditas. Mucha gente dice, ¡qué éxito! Ahora viene más. No, girl. Viene un poquito menos. Viene un poco menos que la fórmula anterior. Pero esa es una fórmula mejorada. No es una sombra. Yo estoy súper familiarizado con Makeup Geek porque uso mucho sus sombras en general. Pero no es una fórmula moderna. Es una fórmula un poquito más antigua. Sombras de verdad. No pigmento prensado que a veces jode la difuminada. Y da problemas. Esas son sombras de verdad. Son pigmentos de verdad. No son pigmentos prensados, sino son sombras. Entonces, para intensificar el color, hay que trabajar capa sobre capa. Pero llegas a un color... Pero, ¿me entiendes lo que te digo? Fácil de trabajar. Fácil de difuminar. Y la combinación de colores está preciosa. Esto las vende... ¿Y cuánto fue la inversión? Creo que 200 dólares me han salido las dos paletas. Está súper bien. Y creo que cuando compré las dos paletas, me regalaron los empaques. ¡Ay, qué lindo! Los empaques. O sea, la paleta... Porque a veces cuesta más la paleta que las compras. Sí, sí, sí. O sea, tú te puedes comprar la paleta sola, si quieres, y te compras unas cuantitas y las vas acumulando. Pero yo me compré todas las de las paletas. Tú sabes que yo soy... Una panloga. Soy un obsesivo del maquillaje. De las compras. Así es. Y ahora te voy a enseñar un iluminador que me encanta. Esto me vino en mi último Boxy Charm. Ay, me encantan esas cajitas. Son lindas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Provoca comérselo, ¿no? ¡Uy, mira! Es duocromo. Si tú lo ves así, es doradito. Y del otro lado es... Rosadito. Tiene rosado. Ojalá la cámara lo llegue a pescar ahí, pero miren. ¿Ven? Hermoso. Te voy a poner un poquito para que las chicas vean. La parte emocionante. Creo que es la parte más favorita de nosotros. Esta es de Too Faced. De Too Faced. Y el color es Canary Diamond. Viene como un joyerito. Qué lindo. Pensabas que te iba a regalar un anillito. No. Iluminador. Entonces vamos a ponerlo un poquito. Es muy lindo. Estos son como horneaditos. Acá. Estos son como horneaditos. ¡Oh! ¡Qué amor! ¡Qué lindo! ¡Oh! Es muy loco lo que estoy presenciando en estos momentos. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque este lo he venido utilizando esas dos semanas que estuve en Argentina. dictando talleres de maquillaje. Allá en Argentina son todas blancas. La gran mayoría de las chicas son blanquitas. Acá en Perú son más como tú, más morenitas. Se ve diferente en una piel morena. Se ve dorado. En tu piel se ve dorado. En una piel blanca se ve rosado. ¡En serio! Me lo voy a ponerlo ahorita para que veas la diferencia. ¡Papo! Esto es magia negra. Voy a ponerte un poquito más para que se vea más en pantalla. Bueno, en ti se ve súper dorado, pero tengo que decirte que por ciertos lugares donde cae más la luz, se ve rosado. ¿En serio? Aquí se ve rosadito y acá se ve dorado. No es dorado. A ver, mira así la cámara. Gira así un poquito. Ojalá lo puedan ver, la verdad, chicas. Se ve muy lindo, muy lindo. Te voy a dar un espejito. Sí, por favor. Mi espejito de Jeffree Star, Yume. ¿Acá? Ahí está. Mírate. ¡Oh! ¡Uy, verdad! ¿Te das cuenta? Sí. Y ahora yo me lo voy a poner para que vean. Me encanta. En mí se ve diferente. A ver. Tú mira. Ya. ¡Es verdad! Magia negra. Es verdad, se te ve rosado. ¡Guau! O sea, está diseñada para todo tipo de piel. No tenía idea. Qué lindo producto está bello, chicas. Y es increíble que BoxyCharm tengan estos productitos. O sea, la verdad que alucinante. Vale la pena. Vale la pena la inversión. Sí, o sea, son 20 dólares al mes y te vienen 6 productos de alta gama como este. ¡Ay, chévere! Muy bonito. Lo máximo, ¿no? Comprenlo. Muy lindo. Bueno, de todo lo que te he enseñado hoy día, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo de Tati, la de LA Girl. Me encantó esto. ¡Ay, sí! Porque yo soy amante de los colores también. Me gusta. Ella utiliza mucho últimamente, te veo haciendo bastante color, ¿no? Porque antes era como más naturalita todo. Sí, es verdad. Pero esto, esto. ¡Oh, esto! Pero también esto. No, eso es increíble. O sea, ha sido así el complemento. Me encanta, ¿eh? O sea, este azul está, uff, bellísimo. Un smokey eyes, imagínate. ¿Panetón? No es panetón. No es tu panetón. Es panetón. Panetón. Sí, la verdad que es muy, muy lindo. Me llamó bastante la atención. Sí. Me encanta. Muy bonito. Y otra cosa que te quiero enseñar que la has tenido acá en tus narices y no has dicho nada, es este sensibio de bioderma. Lindo. ¿Te lo mandaron también? Todavía no. Te lo van a mandar seguro. ¡Yay! Esto tiene como un litro. Es verdad. Me encanta. Normalmente, a ver, yo me pásame un sensibio, pero... Pásame uno. Debo tener más tamaño. Ese es el tamaño regular. Sí. Vean la diferencia. Sí. Así que, chicas, ya saben, si son fans del sensibio H2O, pueden comprar ahora en Perú el tamaño ese grandazo que, la verdad, no sé cuánto costará. O sea, ¿se va a mantener por solo edición? No me dijeron nada. Me lo mandaron de regalo y me dijeron, ahí está, úsalo y esto me va a durar, olvídate. ¡Uf! Un montón. Un montón. Sí, sí. Un montón. Vale la pena. Vale súper la pena. Yo tengo que confesar que esto es mi favorito ahorita. Sí. Porque tengo que darle el crédito a LA Girl, que es una marca que de verdad siento que ha superado lo estancado que estaban en lo que es sombras de ojos. Sí, es verdad. Y esto es increíble. Cuando pruebas esta calidad de sombras, no tiene nada, nada que envidiarle a la de Natasha Denona. Ah, no, sí. Nada. Sí, es verdad. Nada. Increíble de verdad las paletitas. Así que, LA Girl, 20 puntos. 20 puntos. Estoy con ustedes 100%. Exacto. ¿Te gustó todo? Me encantó. ¿Te gustó? Sí, me los llevo todos. ¡Chau! ¡No! Chicas, muchas gracias por ver. Esto ha sido algo muy rapidito, muy improvisado, pero era para la gente que todavía no había visto estos productos. Ya son productitos que tengo. Si quieren que haga algún look con alguna de estas paletas, pueden ponérmelo abajo. Comenten. Ya he creado en mi canal de Patreon un look con este. ¡Wow! Y he creado otro look con estas dos de acá. Uy, chicas, tienen que inscribirse. En mi canal de Patreon, que si no están inscritas, yo no sé qué están pensando. A ver, ya. Así es. Son solamente 10 dólares al mes, chicas, y son clases maestras, tres clases maestras al mes. Me encanta. Me encanta. Una ganga. Sí, una ganga. Así que ya saben, chicas, acá, en la cajita de información. Ahí va a estar mi Patreon y también el canal de Marilyn y también su Instagram para que la vayan a seguir. ¡Denme amor! Mucho amor. Hace cocinas. Uy, sí, me encanta. Hace cosas de lifestyle, ropa, todo. De todo. Súper variadito. Súper femenino todo. Sí, claro. Me encanta. Marilyn, muchas gracias, amigo. ¡Mío! Pero tú sabes una cosa, un video juntos no es un video positivo si es que ¡NO TE ASUSTO! ¡Te odio! Y te quiero. ¿Por qué te asustas? ¡Porque gritas! Todo tan calladito, sereno. Es tan divertido filmar con otra persona y además, no soy acostumbrado a hacer videos con otra persona, pero es mucho más divertido. Sí, y lo que me encanta también es de que todo fluido y sale bien todo. Sí, no tenemos ni que cortar. No, nada. Todo sale súper fluido. La cara de Yume es... Ya caben de una vez, por favor. Chicas, les mandamos un beso. No se olviden de suscribirse a sus redes sociales y a las mías también. ¡Los queremos mucho! ¡Mua! ¡Chau! ¡Bye!